Hola chicas y chicas bienvenidos a mi canal mi nombre es maria si tu estas aqui por primera vez pues tambien te doy la bienvenida saben en el video de hoy les voy a platicar y les voy a dar algunos consejos de lo que yo hice y lo que yo vengo haciendo por todos estos años que yo he tenido melasma y lo que yo he hecho para que mi melasma mejore y tambien les voy a platicar la razon exactamente la razon por la que yo no uso hidroquinolina en el verano ahora si, si les interesa este video no se les olvide suscribirse y denme un me gusta a este video ok? ahora si pasamos al video yo vengo sufriendo melasma desde hace ya alrededor de 5 años al principio se me peso una manchita de este lado y luego me crecio alrededor del ojo como una C, asi de esta parte y ya de ahi empezo a crecer como si fuera un hongo ah me salio toda la frente toda la mejilla el bigote no aqui esta area pero si esta area y no se tambien me salio un poquito aqui ah la ocasión es de que a mi me salio en toda mi cara despues se me lleno toda esta area pues les digo todo esta area de la frente y toda la mejilla ah aqui les voy a dejar fotos de antes y como se me ve ahora ahorita porque te digo el bloqueador solar este pero tambien les voy a poner fotos de como se me ve ahora ahora mi piel el metodo que yo estoy usando para ayudarme a mi melasma a mi me ha funcionado al principio de los dos primeros años la verdad se me puso muy feo mi piel muy muy negras mis manchas muy obscuras quiero decir ah y la razon fue porque no estaba yo informada o al menos yo no sabia nada de lo que era una manchas antes de yo cuando empece a usar el producto de o valli que fue el primero ah producto de valli que yo ah o productos para manchas que yo use ah aunque valli tambien tiene ah hidroquinonina pero el valli al menos de los productos que a mi me dieron no contenian retinol o retinay o tritonina nada de eso solamente me dieron los productos que venian de desde el que lavabas la cara un tonificador la crema ah de para dia el tenia crema de dia y en la noche usaba la hidroquinonina pero tambien usaba otra cosa pero no me acuerdo que era y de dia tambien me dieron un bloqueador solar so yo usaba estos productos y los empece a usar todos los dias y resulta que a mi me dieron estos productos alrededor de marzo o mayo marzo tuve que haber sido marzo o mayo uno de esos dos meses y en esos dias aqui en California o donde yo vivo se pone muy muy caliente a veces llegan las temperaturas hasta 117 grados Fahrenheit no se como es este ah en en mexico pero lo voy a buscar ya que se los voy a poner ah y se ponen muy calientes ademas que aqui el calor tambien es muy seco so se me pusieron las manchas demasiado cafeces y en vez de yo sentia que en vez de hacerme un bien me estaba haciendo mas oscura las manchas ah ahora tengo entendido que no era tanto el producto sino la manera en que yo lo estaba aplicando ah y el al mi a mi experiencia en el tiempo que lo estaba aplicando ah toda para ese tiempo yo lo use alrededor de 6 meses sin parar ah me sobro muy poquitito producto de estos y y yo me lo aplicaba pues obviamente en toda la cara porque pues en toda la cara tenia las manchas y pues ok aqui va despues de dos años para ese tiempo yo ya tenia dos dermatologos consultados y los dos me recetaban el ovagi aunque yo ya le habia dicho al doctor que al segundo doctor o al segundo dermatologo segundo dermatologo que ya el primero me habia recetado ovagi y pues que yo todavia me estaba mirando mis manchas muy oscuras este segundo dermatologo me dio hidroquinonina y me dio retinay por primera vez que fue este la tritonina por primera vez ahi voy otra vez verdad me puse la tritonina para este tiempo ya era septiembre o probablemente era octubre y y me aplique la hidroquinonina y el tritinol o la retinay y para este tiempo yo ya estaba empezando el el invierno que era otoño y luego el invierno verdad pues todo ese otoño y todo ese invierno yo me era una mejoría tremendamente en mis manchas ah que me puso demasiado contenta de hecho aqui les voy a dejar el link del video donde yo hablo de la tritonina y del ah ah hidroquinonina en ese tiempo yo ya este miraba diferencias en mi cara que me hizo muy contenta porque este se me borraron precisamente estas manchas las de las mejillas la del bigotito ah aunque esta de frente siempre ah ha sido muy rebelde no quiere irse ah y luego después para ese tiempo que ya pasó lo que era el otoño y lo que era el invierno pues me mire a mi mis manchas estaban pues ya muy muy bien a comparación a como estaban meses atrás y me puse a buscar me puse a buscar porque funcionó verdad porque funcionaba este si el ovale también tiene hidroquinonina y la diferencia fue la tritonina eso fue que me ayudó a que mis manchas me ayudaran a desaparecerse más rápido ah entonces un poquito más un poquito más seguí usando hasta que llegó a déjame ver como abril y yo seguía poniéndome pero yo empecé a notar también que se me puso la piel demasiado roja en cuanto empezó abril como una rojez como si me hubiera puesto agua caliente y luego se me despegó la piel y ya me quedó esa rojez en la cara se me era muy roja y me asusté porque en abril aquí ya empieza a hacerse como caliente entonces este no sabía yo en ese tiempo que podía haber sido la sensibilidad de la de usar la tritonina y no sabía yo eso aunque todavía me ponía yo me ponía mis bloqueadores solares de día este yo todavía no no tenía mucho conocimiento de lo que era la condición de tener melasma y manchas en la cara so para este tiempo este pues se me puso les digo rojo otra vez y me empezó otra vez a salir la mancha en la cara especialmente el lado donde yo manejo el lado izquierdo y entonces pues consulté al médico y el médico o el doctor dermatólogo y el dermatólogo me dijo que era este probablemente porque estaba el sol pegando en mi cara que que tratara de ponerme más bloqueador allí más bloqueador solar o pusiera algo que tapara el sol cuando yo estuviera manejando y este eso hice pero no creo yo que ayudó tanto porque como les digo aquí es muy caliente eso me puse a buscar yo misma información más información más información y aquí les voy a poner unas websites donde yo busqué información que una de ellas es la clínica mayo así se llama aquí en Estados Unidos clínica mayo y otra es ay no me acuerdo aquí se las voy a poner la información que me daban de diferentes compañías asociaciones de dermatología es donde yo busqué unos dicen unas cosas y otros dicen otras pero al mismo tiempo yo buscaba lo que más hacía sentido como para mí ok entonces fue allí cuando yo busqué la otra segunda website que no me acuerdo ahorita pero aquí se las voy a poner como se llama fue donde yo miré que mucha gente decía que o que les decían a ellos que cuando hacía demasiado calor sus manchas se salían otra vez no importaba si ya tenían años usando la hidroquinonina de todas maneras las manchas volvían a salir y en la otra de la clínica mayo es donde decía que tenía una inflamación en la dermis que era probablemente que la dermis con la inflamación y el calor pues se hacía más las manchas yo decidí hacer una prueba en mí misma decidí parar de usar la hidroquinonina y la tritonina en el tiempo de verano cuando están las temperaturas muy fuertes y luego yo me compré productos que son los productos coreanos que a mí me han ayudado bastante también porque no solamente yo padezco manchas sino que también cuando no uso productos buenos me salen espinillas y desafortunadamente las espinillas también me dejan mancha porque no es que me las esté rascando pero también me dejan mancha aunque no me las rasca y me dejan la mancha y fue allí en la misma website de la clínica mayo donde decía de que si tú tienes espinillas y aunque no te rascas las espinillas te deja mancha quiere decir que tú tienes potencial agarrar melasma en el futuro especialmente si eres un adolescente yo me di cuenta allí que algo había una conexión con la inflamación más aparte con las temperaturas calientes yo decidí usar productos coreanos durante todo ese tiempo de verano hasta que llegaba octubre ya después de noviembre yo empecé a usar la tritonina y el hidroquinolina ahí fue donde yo mire que funcionaba muy bien este método para mí yo les estoy diciendo esta información porque creo que es la razón por la que no vemos mejoría no quiero decir que todos que todos tienen lo mismo que yo porque también tiene mucho que ver la mancha donde esté localizada eso es lo que yo mire en la otra website que no me acuerdo cómo se llama cuando está la melasma ya muy profunda profunda profundizándose más quiere decir que te va a costar más trabajo desaparecer esa mancha probablemente si seguimos aplicando en el verano productos tan aclarantes para la piel con el sol y lo caliente pues la inflamación no se te va a quitar no se baja y pues yo decidí hacer este método y yo si ustedes las invito especialmente a las personas que no este no ven mejoría traten de usar productos refrescantes en su piel durante el verano a mí me cayó bastante bien en el otro video que acabo de hacer de la semana pasada la agua de arroz que compré de la compañía Tony Moly es me ha encantado esa agua yo ya la había visto mucho asomándose en las websites que yo porque yo compro pues les digo productos coreanos y me recomendaban mucho esa agua mucho esa agua porque yo puse un un quest un como les dicen esto un un formulario de donde exactamente lo que yo quería y el tipo de mi piel que problemas tengo en mi piel y por eso me seguían ellos sugeriendo esa agua pero cuando yo trataba de comprarla no estaba ya ahí o sea siempre se vendían rápido se venden esa agua y este agua de arroz y pues decidí esta vez cuando yo me mandaron un recordatorio porque yo puse que me mandaran cuando estuviera ya lista y para volver a comprar rápido yo puse que yo la quería ellos me mandaron un recordatorio de que ya estaba allí por si la quería comprar solo la compré y me ayudó muchísimo esa agua es de todos los tónicos que yo he usado esa agua de arroz me encantó miren que yo hago agua de arroz casera en la casa también pero no sé a lo mejor tengo que mirar bien como son en Corea no puedo leer muy bien no puedo saber bien los ingredientes que esta agua contiene pero en la website decía que tenía vitamina E tiene agua de arroz fermentado y pues como les digo es una maravilla esa agua me encantó muchísimo y hay otros productos que también hablo en otros videos sobre esos productos coreanos y ya cuando se pasa como les digo después de que ya se termine el verano yo empiezo usar retinol o retinoles aunque retinoles y retinol no es lo mismo pero dependiendo verdad lo que tenga en la casa eso me aplico y encima me aplico la hidroquinonina pero siempre 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 aunque no me ponga más nada de la casa a mí en la cara de día siempre me pongo el bloqueador solar cada dos horas es súper importante usar el bloqueador solar cada dos horas si vas a salir pues obviamente cada dos horas y tu sombrilla tu sombrero y si vas a en la casa yo me lo pongo cada cuatro horas no voy a mentir por eso es que cuando me mandaron este dije lo voy a probar a ver si me gusta y si me gusta voy a comprar uno completamente aquí está este y creo que si me gustó además que cubre las dos principales rayos que debemos de protegernos que la UVA y la UVB y pues como les digo aquí está por eso ahí mismo les respondo algunas personas que me han dejado mensajes preguntándome a mí por qué no puede usarse en el verano la hidroquinonina y esta es una de las razones por las cuales este yo creo que no debería de usarse en el verano porque la melasma o las manchas estas profundas es mi inflamación en la dermis y desafortunadamente no todos los dermatólogos te lo van a decir y desafortunadamente a mí tampoco me lo dijeron yo busqué información y esto fue lo que a mí me ha funcionado el método que yo les digo y les recomiendo es en el verano por favor si tú tienes ya problemas de la piel que no se te quita si ya te pusiste todos los productos y hace un montón de cosas que has hecho para tu piel y no te funciona haz esto te va a costar trabajo tienes que tener paciencia tienes que tener este que te diré vas a tener días en que vas a decir por qué no me funciona así me pasó a mí también me duró un tiempo en que no miraba yo pero decidí como dije ya tengo las manchas nada puedo hacer es mejor tratar a ver qué pasa verdad y eso fue lo que yo hice a mí me funcionó como les digo no se me he quitado las manchas al 100% porque todavía las pueden ver aquí y pero estoy feliz estoy feliz con los resultados y yo espero que un día podamos encontrar algo yo sigo buscando yo sigo informándome las las diferentes cosas nuevas que han salido especialmente esas dos websites de la clínica mayo y la otra website porque creo que son las más creíbles las más este buenas para a nosotras ayudarnos miren no van a encontrar ninguna otro yo he buscado muchos videos de personas que específicamente personas que tienen manchas y nadie ha hecho el método que yo hago porque no se no se informan no buscan información yo les recomiendo a ustedes por favor con todo el corazón compartan el video porque les vamos a ayudar a más personas a que se informen yo no estoy diciendo que yo soy la más inteligente y nada de eso pero yo sí me he informado y quiero ¿por qué? porque yo no quiero verme manchas y yo sé como todas las demás se sienten o todos los demás se sienten yo sé lo que es mirar que vamos a la calle y la gente se burla o la gente empieza a hablar de nuestras manchas y es algo que nos duele y nos baja la autoestima y esa es la razón por la que también respondo a otra pregunta que me dijeron que si pueden usar hidroquinonina en la noche aunque trabajen de día afuera y yo les digo que no no usen hidroquinonina aunque estén en la noche y usan su bloqueador solar de día y si están trabajando afuera porque la inflamación se les va a poner demasiado más activa y les va a hacer un efecto rebote peor de lo que tenían antes eso no por favor no hagan eso tengan paciencia compartan los videos miren que yo les digo estos videos por información solo porque yo no soy dermatólogo yo no tengo ningún título para la piel pero yo me he buscado información y esto es lo que a mi me ha funcionado yo les sugiero a ustedes que por favor compartan el video yo mire la manera más fácil para compartirlo y que llegue a más gente es en los facebook privados de las personas porque así miran más personas y lo comparten de esta manera podemos ayudar a más gente y como les digo aquí espero que les haya respondido preguntas de mi historia con mi historia a ustedes y si tienen más preguntas háganmela saber en la cajita comentarios pero también yo les sugeriría que lo hicieran en instagram porque en instagram yo puedo mirar los mensajes más rápido resulta que a veces youtube no nos mandan los mensajes que las personas nos mandan rapiditos o no sabemos a veces pasan horas y ni cuenta nos dimos pero en instagram llegan rapidito los mensajes y uno contesta ok no se les olvide compartir este video y yo por favor más que nada les hago esto como les digo porque yo sé yo entiendo yo entiendo como se sienten toda la gente que padecemos manchas porque yo también estoy ahí aunque ya como les digo mi método me ha ayudado muchísimo y estoy muy agradecida con la manera en que esto ha funcionado en mi cara a veces no importan los productos que tú usas importan más las acciones que tú haces y eso es la clave la paciencia y la acción y tienes que tener mucha mucha paciencia para esto y como les digo ahora sí las dejo los quiero mucho y cuídense mucho y compartan este video los dejo y hasta el próximo video bye un saludo Gracias por ver el video.